No te quieres, no me dañes, vamos dile, que te olvide, dile que me dijo tu historia, cuando te llamo de verdad, dile que te cuento tu historia, que te llamo de morar, dile que solo te vas a olvidar, no me dañes, no me dañes, dile que solo mis labios van, brilla más sobre tu piel, no pierdas que tu pieles, no me dañes, 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 te llamo de ver, que te olvide, dile que me dijo tu historia, cuéntale ya la verdad, dile que me dio tu historia, no hay quien me lo devota, ¿Estás bien?